¿Qué pasa con los vecinos y vecinos de las barriadas populares? ¿Qué pasa con los vecinos y vecinos de las barriadas populares? En una familia nomás te gastaba, no sé, 10.000 pesos como mínimo para comer en el día y creo que el sueldo nuestro quedó muy por debajo. Y nada, esta situación la tienen que, como dije anteriormente, la tendrán que resolver los gobernantes. Así que también aprovechamos para pedir que se intervenga en una mesa de diálogo con la provincia. Se le entregó una nota también a provincia desde la UTEP, donde estamos pidiendo una reunión para poder hablar de todos estos temas y ver cómo avanzamos, porque creo que esta cuestión nos va a llevar por delante a todos y se trata nada más de los niños y las niñas que tengan para comer todos los días. Así que creemos que si no le buscamos soluciones de esta manera va a ser bastante difícil de que se arrime algo a las barriadas, digamos, entendiendo la situación y la coyuntura política que se está dando en el país hoy. Acá se está sintiendo y mucho, como ustedes verán, no solamente se trata del merendero, se trata del barrio completo. Acá hay un barrio que se está reubicando a través de una negociación que se llevó con el dueño de la tierra, donde estaban estos vecinos asentados, se los reubicó y como ustedes verán, los vecinos acá están viviendo en casillas de madera y en algunos casos no tienen ni siquiera un ailo para envolverlo. Entonces la situación es compleja en todos los sentidos, más allá de la emergencia alimentaria y demás, tiene que ver con lo habitacional, tiene que ver con la higiene personal de los vecinos, las vecinas, los niños. Hoy es priorizable comprar un poco de comida y no comprar un jabón, con eso te digo todo. Entonces nosotros vamos con la justa de cómo estamos viviendo en los barrios. Siempre estuvimos en esta situación, pero creo que ahora sobrepasó todo, más allá de que siempre fuimos pobres, por lo menos teníamos, digo, un lugar donde echar mano, teníamos un laburo, era más estable la plata que ganábamos. Hoy desde que asumió mi ley la plata nuestra no vale nada, el salario social complementario quedó congelado y eso quiere decir que no va a subir más. Y las cosas siguen subiendo. Nosotros dentro de dos o tres meses vamos a hablar que con el salario social complementario vamos a comprar dos paquetes fideos. Entonces, nada, digo, creo que hay un ensañamiento del gobierno con los más pobres y no está sacando a la luz quién se está llevando toda la plata, que son los grandes terratenientes y las grandes empresas multinacionales y los empresariados que están laburando, apoyando al gobierno. Eso no hay que ser muy político para darse cuenta de la situación. Acá no se le está recortando a los ricos, se le está recortando a los pobres, digamos.